Esto le vamos a pedir un tema para... Te va, hacían otra vuelta... Un tema... Hablas de mí y no sabes quién soy Si estoy acá, donde he caído el planeta Como un cometa que nadie vio Me ves a mí y crees que soy yo Hablas de mí y no sabes quién soy ¿A quién amé y a quién odié de veras? Nunca sabrás si digo la verdad Porque no sé qué mentira quisieras Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui Hablas de mí y no sabes quién soy Cuánto placer en darme dolor Como el amor de los desconocidos Me espera el sol en una estación Hablas de mí y no sabes quién soy Hablas de mí y no sabes quién soy Ya habré vuelto Ya habré vuelto Ya habré vuelto Casi me voy Ya habré vuelto No me ven porque ya me fui Ya habré vuelto Ya habré vuelto Ya habré vuelto